Música Bienvenidos al microprograma 200 años de libertad. Un día como hoy, 25 de julio de 1939, siendo rector de la Universidad Don Ignacio Meave Seminario, se funda el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Posteriormente, en el año de 1971, por resolución del Consejo Universitario, se le denominó Juan Ormea Rodríguez, por haber sido su primer director y fundador. Música